¿Free Fire sigue cargándose en tu iPhone? Hola, si estás experimentando problemas con la pantalla de carga en Free Fire, aquí hay algunos pasos que puedes intentar para resolver el problema. Así que sin perder más tiempo, comencemos. Solución 1. Comprueba la conexión a Internet para resolver los problemas de carga. Puedes cambiar tus datos móviles a Wafa o los datos Wafa a móviles. O puedes habilitar el modo avión durante 30 segundos y apagarlo. Solución 2. Reinicia el juego. Cierra Free Fire por completo y vuelve a abrirlo. A veces, un simple reinicio puede solucionar los problemas de carga temporales. Puedes eliminar el juego de tu fondo. Después de eso, reinicia tu dispositivo. Ahora vuelve a abrir el juego. Solución 3. Descarga la aplicación. Abre configuración, desplázate hacia abajo, toca general, desplázate hacia abajo, tocar la aplicación.